Antes de ver el video te pido por favor que te suscribas al canal y actives la campanita, así no te perderás de ningún video que suba. Muchas gracias. Bob Esponja es una serie que lleva ya muchísimos años al aire. Aún recuerdo cuando apenas se lanzaron los primeros trailers de la misma en el lejano 1999. Hay que destacar que en Estados Unidos se estrenó en mayo de ese año, pero en Latinoamérica fueron meses después. Con la llegada de los Creepypastas a la plataforma de YouTube, hace ya varios años vinieron las historias tétricas de la caricatura. Todos recordamos el video extraño de Calamardo o las imágenes de Bob Esponja que ves en pantalla. Luego de estas, vino la teoría de Bob Esponja y los pecados capitales. Noté que a pesar de lo popular que fue esta teoría, no habían muchos videos sobre el tema en la plataforma. Así que es hora de viajar al pasado, a la época de las Creepypastas y tocar el tema. Ponte cómodo y disfruta porque Aigo You Destroys presenta. Bob Esponja y los pecados capitales. A lo largo de este video veremos la extraña teoría de que cada personaje de Bob Esponja representa un pecado capital y la razón es que supuestamente lo representan. Queda en ti si creer o no en la misma. Comenzamos con el pecado más light de todos. Hablamos del pecado de la pereza. Patricio Estrella es quien representa este pecado y la realidad es que tendría bastante sentido, ya que Patricio es el único personaje de Bob Esponja que no se dedica a absolutamente nada. Todos recordamos el episodio donde Bob Esponja le pregunta a Patricio que qué es lo que hace cuando Bob se va a trabajar, a lo que Patricio responde que esperar a que regrese. Además de esto, podemos notar como Patricio no tiene ánimos por hacer nada, ni trabajar, ni aprender, e incluso representa a la típica persona ignorante que a pesar de jamás tomar algo de tiempo para estudiar, pretende saberlo todo. Como en el episodio donde se come el chocolate y por más evidencia que tenía de que ya se lo había comido, se negaba a aceptarlo. Creo, en este caso, el pecado de la pereza le queda a la perfección. El siguiente pecado capital del que hablaremos es el pecado de la ira, que es encarnado por el propio Calamardo. Otro pecado que tendría bastante sentido, pues es un personaje que siempre está de malas y que literalmente lanza su ira cuando pierde el control. ¿Cuántos episodios recordamos de Calamardo gritándole con todas sus fuerzas a Bob Esponja? Aunque bueno, Bob Esponja a veces es bastante irritante por lo que se puede llegar a entender un poco que lo saque de sus casillas. Independientemente de eso, Calamardo es una persona que parece ha perdido la felicidad en su vida. Todo el tiempo está molesto y por más que Bob Esponja o Patricio, que siempre están felices, lo animan a que también lo sea, este simplemente se niega. Pero aunque no lo creas, sí existen episodios donde vemos a Calamardo estar feliz. Muchos de ellos tienen que ver con que Bob Esponja se va, pero también notamos que tiene un buen corazón, pues aunque le cueste admitirlo, lo ha llegado a extrañar. Pero eso no quita el hecho de que el pecado de la ira le quede a la perfección. Seguimos con un pecado que le queda como anillo al dedo al personaje. Hablamos del pecado de la avaricia, que es encarnado en esta teoría por el propio Don Cangrejo. Don Cangrejo es un cangrejo tacaño. Hace todo lo posible por sacarle el máximo provecho a su negocio del crustáceo cascarudo. Todos recordamos el episodio donde Don Cangrejo gana su millonésimo dólar, se prenden las alarmas en el restaurante y Don Cangrejo no le da absolutamente nada a la persona que compró la cangreburger, que lo hizo ganar esa cifra específica. En otro episodio vemos cómo intenta atraer más clientes y en lugar de contratar a alguien, él prefiere disfrazarse de Cangreburguito, diciendo una frase que grita a avaricia. Hola, soy Cangreburguito, ¿me dan su dinero? Sin embargo, tal como sucede con Calamardo, Don Cangrejo también tiene un buen corazón. Él adoptó a su hija Perlita, que evidentemente no es su hija biológica, puesto que ella es una ballena. Existe una viñeta creada por un fandom donde se cuenta la historia de cómo Don Cangrejo adoptó a la ballena cuando esta era apenas una bebé, ya que su madre había perdido la vida por culpa de algún cazador humano. Pero también hemos visto cómo hasta con su hija puede ser avaro, puesto que le compra las cosas más baratas posibles para no gastar. ¿Conoces a alguien tan tacaño como Don Cangrejo? Dímelo en la sección de comentarios. El siguiente pecado es el pecado de la soberbia, que ahora que lo pienso, también viene como anillo al dedo al personaje del cual hablaremos. Arenita es una ardilla que viene de la tierra, realmente que yo recuerde, jamás nos han dicho qué es lo que hace en fondo de bikini. Simplemente está ahí con su traje de buzo y vive en una especie de pecera invertida donde en lugar de agua hay aire. Ahí, ella puede estar sin su traje sin problemas. En un episodio, Arenita habla de cómo en Texas todo es mejor que en fondo de bikini, molestando bastante a sus amigos del océano. Además de esto, podemos notar cómo Arenita es una persona en extremo competitiva, destacando en actividades deportivas, llegando a mostrar sus músculos en algunos episodios, siendo evidentemente la más fuerte de todos los personajes. Sin embargo, a pesar de ser soberbia, Arenita también tiene un buen corazón y no dudará en apoyar a su amigo Bob Esponja si él se encuentra en problemas. El siguiente pecado capital del que hablaremos es la gula. ¿Qué personaje podría ser? Ya hablamos de Patricio, que una vez desayunó roast beef, pollo y una pizza. Patricio bien podría entrar también en el pecado de la gula, sin embargo, se le recuerda más por ser perezoso. El personaje que interpreta el pecado de la gula es nada más y nada menos que Gary. Así es, la mascota de Bob Esponja. ¿A qué se dedica este caracol? Pues básicamente a comer. En un episodio incluso, se come todo lo que hay a su paso. Bob Esponja siempre tiene que ponerle comida en su plato ya que si no lo hace, él afirma que Gary perderá la vida debido a que estará muy hambriento. Todos recordamos ese episodio donde se llegó a comer el sillón de Bob Esponja porque se encontraba con hambre. Además de Gary, los nematodos también podrían interpretar bastante bien al pecado de la gula. Sin embargo, estos son personajes secundarios que tal vez ustedes ni recuerdan. Por ende, el personaje principal que más se adecuaría a esto sería Gary. Continuamos con el pecado de la envidia. El personaje que lo interpreta en esta teoría también lo interpreta bastante bien. La envidia sería encarnada por Plankton, quien al igual que Calamardo, tiene un restaurante. Este es llamado el balde de carnada. Sin embargo, no es un restaurante exitoso y al estar frente al crustáceo cascarudo hace que nunca tenga ningún cliente. Esto ha causado que Plankton se vuelva un obsesivo con la fórmula secreta de la cangreburger, envidiando siempre a Don Cangrejo por poseerla, ideando planes para quitársela. Lo ha logrado un par de veces, sin embargo, siempre sucede algo que causa que no pueda replicar la fórmula. Incluso una vez, ya que la tenía en sus manos, descubriría que el ingrediente secreto de la cangreburger serían los Planktons, lo cual lo asustó bastante, pero al final se dio cuenta de que esto era falso y volvió a buscar la fórmula. Plankton es muy inteligente y se las ingenia para conseguir amplia tecnología y así crear robots que ayuden al hurto de la fórmula. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿no sería mejor crear un aparato que analice los componentes de la cangreburger y así lograr encontrar su ingrediente secreto? El último pecado capital es el pecado de la lujuria, el pecado más difícil de poner en algún personaje. La razón, que esta serie va dirigida a un público infantil, por ende poner el pecado de la lujuria es complicado. Sin embargo, en esta teoría sería el propio Bob Esponja quien represente a este pecado, todo debido a que es un ser con un deseo muy fuerte y obsesiona ciertas cosas, como cuando se emociona con el karate, o cuando se obsesiona con no entregar su ensayo. Además de esto, Bob Esponja siempre busca complacer a los demás como pueda, sin importar que esto llegue a causarle problemas. Aunque esto no tiene mucho que ver con la lujuria, ya que generalmente una persona lujuriosa busca su placer a través de las relaciones carnales, no tanto el complacer a los demás. Es por esto que el pecado de la lujuria entra muy forzado en el personaje de Bob Esponja, y sinceramente no estoy muy de acuerdo con ello, pero dime tú en la sección de comentarios, ¿qué personaje podría encarnar a la lujuria en Bob Esponja? Te repito, según mi opinión, este pecado no entraría en nadie, pero será interesante leer tus opiniones. Finalmente te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, cuando lleguemos a 30 mil seguidores, regalaré un iPhone 8. No olvides activar también la campanita, sígueme en mis redes sociales para más contenido genial, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción, y también te invito a seguirme en mis otros canales, Goji, donde se tocan temas varios de mi vida personal y salseos, y Football by Goji, donde evidentemente se tocan temas de fútbol. También puedes adquirir una de mis guijas que desde 2016 tienen el precio más accesible y muchos diseños. Por mi parte, eso sería todo, yo soy iGoyodestroyce y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.